Se fue el Mundial de Tec cuando pasó el Internacional de Badminton y ahora llega a Jalisco el Golden Bell Series Tournament, competencia de boxeo que comienza este martes con los pesajes oficiales para medio millar de competidores en 24 divisiones de peso, quienes buscan convertirse en los mejores del mundo de su categoría. Los boxeadores representantes de nueve países estarán en este Golden Bell Series Tournament que tendrá como escenario el polideportivo CODE Alcalde. Jalisco TV Deportes Jalisco TV Deportes